Un cordial saludo desde el Instituto Nacional de Salud de El Salvador. Mi nombre es Carla Mengíbar, soy colaborador técnico en nutrición. Y parte de la coordinación del proyecto ECOINCE El Salvador. Es un verdadero placer poder contar con su presencia en una nueva sesión del programa de infectología pediátrica. Este día con el foro denominado Manejo del Dolor en el Recién Nacido y Cuidados Paliativos Perinatales. Dejo con ustedes al doctor Heriberto Contreras, quien será el moderador de la sesión. Doctor Heriberto. Muy buenas tardes, gracias. Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta nueva sesión de TeleEco, en la cual nos hemos salido un poquito de la infectología pediátrica, pero vamos a tocar un tema que es de suma importancia para nuestra realidad actual, que es el manejo del dolor en los recién nacidos y los cuidados paliativos perinatales. Nos acompañan cuatro profesionales muy capaces y realmente que cada vez que platico con ellos aprendo un poco y los vamos a presentar. Tenemos a la doctora Constanza Soto Conti, quien es médico pediatra neonatóloga, es asesora para la ley Nacer con Cariño y trabaja en el Hospital Materno Infantil Ramón Sardá de Buenos Aires, Argentina. También tenemos a la doctora Mariana González, quien es médico pediatra y especialista en cuidados paliativos pediátricos. También del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá de Buenos Aires, Argentina. El doctor Rolando Larín, médico internista y anestesiólogo, especialidad clínica en clínica del dolor y cuidados paliativos, que además es el jefe de la unidad de dolor y cuidados paliativos del Hospital de Niños Benjamín Blum. Y a la doctora Fátima Chavarría, médico pediatra, con alta especialidad en algología pediátrica y tanatología. También forma parte de la unidad de dolor y cuidados paliativos del Hospital Nacional de Niños Benjamín Blum. Entonces son personas muy capaces, muy conocedoras del tema al cual vamos a tratar ahora. Y que de verdad les agradezco mucho el tiempo que han hecho, porque sé que pasan muy ocupados al ser el Blum la única unidad de cuidados paliativos pediátricos del país. Así es que sin más, comenzamos con la doctora Constanza Soto. Hola, buenas tardes. Gracias, Heriberto, por tu presentación. Yo voy a comenzar compartiendo la pantalla. Bueno, presentaban que esta es una convocatoria especialmente de infectología, pero realmente con la complejidad que tienen los pacientes en la terapia intensiva con respecto a infecciones, sin duda siempre es necesario dar una mirada a este aspecto. Al dolor. Pero bueno, yo lo que voy a intentar transmitir es que el manejo del dolor no es solamente en la unidad de terapia intensiva con un paciente más grave, sino también que es una nueva forma de mirar a las personas. A las personas, en este caso, recién nacidas. Y desde ese lugar, intentar generarle el mayor bienestar, el máximo confort, mientras están transitando esos primeros días postnatales, aunque no estén gravemente enfermos. Simplemente el hecho de haber llegado al mundo extrauterino ya implica una mirada diferente que está en nuestras manos, ¿no? Bien, entonces, siempre me gusta comenzar con esta frase de Winnicott que él sostenía hace ya algunas décadas, que las personas recién nacidas, aún inmaduras y extremadamente dependientes como son, sufren las experiencias y las almacenan. Recordemos que esta afirmación proviene de un devenir histórico, en donde históricamente se consideraba que las personas al nacer no sufrían dolor. Entonces, esta afirmación, década del 90, es muy importante y hoy podemos darle sustento anatómico, fisiológico, etc. Entonces, ¿por qué tratar el dolor en las personas recién nacidas? Bueno, podríamos intentar ubicarnos en lo que el ser humano transcurre durante los meses de gestación. Ni siquiera imaginar una persona que nace prematura. Pensemoslo incluso de término, como la imagen que estamos viendo. Tratar de empatizar, es decir, ponernos en su lugar e imaginar qué percepciones tiene. No conoce la luz, conoce solo ciertos sonidos, conoce una temperatura establecida a 36 grados y medio, una determinada postura, posición, la posición fetal, y siempre bien contenido por las paredes uterinas. En el momento de nacer ese yo de nuevas percepciones, de algún modo podríamos imaginar que son dolorosas. Esa retina, que aún no conoce la luz, muchas veces cae la luz dialítica en quirófano. Podríamos pensarlo como cuando vamos al cine, los adultos, que podemos taparnos la luz con la mano, hacer una maniobra de protección o ponernos unas gafas de sol. Lo mismo con los sonidos, cuando son muy intensos, por ejemplo, los ruidos metálicos del quirófano. Para alguien que no los conoce, realmente son choqueantes. El cambio de temperatura, la pérdida de contención, y luego las rutinas que habitualmente les aplicamos, como por ejemplo los inyectables, que son absolutamente necesarios, porque son cuidados esenciales. Pero quizá aquí la pregunta primera sería pensar cuándo hacerlo, o después de qué hacerlo. Probablemente la adaptación en el mismo cuerpo en el que fue gestado sea una buena opción. Y por supuesto una mirada particular tienen las personas prematuras que requieren a veces, al inicio de la vida, hasta 200 procedimientos por día para poder sostener sus funciones vitales, procedimientos invasivos. Entonces todo esto nos lleva a reflexionar acerca de cómo abordar el dolor. En una etapa que, bueno, como ustedes ya vienen desarrollando en El Salvador hace ya tiempo, el periodo sensible, la etapa de la gestación y los primeros años postnatales, que son clave en la vida del ser humano, en donde se sientan las bases inclusive para la salud futura. Y sabemos que en esta etapa, estímulos adversos como el dolor pueden generar no necesariamente las bases más saludables. Además, tratar el dolor en las unidades de neonatología es un indicador de calidad. Es un cuidado sutil, minucioso, que indica alta calidad de atención. Podríamos considerarlo el quinto signo vital. Bueno, en su definición es la experiencia sensorial y emocional, fundamentada en una lesión que puede ser real o potencial. La imposibilidad de comunicar dolor, como sucede en las personas recién nacidas, no inhabilita que lo puedan percibir. De hecho, probablemente lo comuniquen, pero de una manera diferente a como nosotros los adultos podemos comunicarlo. Y la percepción del dolor no requiere experiencia previa. Y tradicionalmente se lo ha tratado de manera insuficiente. Esto es una realidad. Históricamente se consideraba que al nacer no se percibía dolor por inmadurez. Bueno, también hay algunas cuestiones como subjetividad, lo que puede ser dolor para alguien puede no serlo para otra persona. Es muy difícil su diagnóstico, su, de algún modo, cuantificación, para poder decir es mucho, es poco, y de acuerdo a eso tomar una conducta terapéutica. Y lo cierto es que en neonatología todavía falta mucho en cuanto al uso de drogas, drogas seguras. Pero lo que sí sabemos de neurofisiología con seguridad es que los receptores del dolor están muy precozmente en la gestación. A las 20 semanas, o sea, la mitad de la gestación ya están distribuidas en todo el organismo, los receptores para dolor, y las fibras que transmiten el dolor se desarrollan lentamente en la minimización. Si bien la minimización comienza a las 30 semanas, o sea, en una etapa ya más tardía de la gestación, las fibras son más cortas y la transmisión del dolor podría, por ese motivo, ser más veloz. A lo que quiero llegar es a este punto, que normalmente los recién nacidos perciben el dolor, quizá lo perciben más intensamente que un adulto, porque no pueden decodificarlo, no tienen manera de generar acciones defensivas, y las personas prematuras sufren aún más el dolor, exponencialmente veces más cantidad que incluso un bebé de térmica. Están en un desequilibrio porque las sustancias transmisoras, por ejemplo, las prostaglandinas, las gradycininas, etc., están ya presentes muy precozmente en el embarazo, es decir, que tienen mucho peso, hay mucha transmisión, y aquellas sustancias que tienden a inhibir o a reducir el dolor de manera natural, que son las endorfinas, aparecen mucho más tardíamente, hacia el final de la gestación, incluso meses después. Entonces, hay un desequilibrio, transmisión, inhibición, que los pone en gran desventaja a los prematuros. Entonces, esto puede tener consecuencias, no solo a corto plazo, con lo que vemos en los signos vitales, sino también a largo plazo, y a largo plazo me refiero a lo que pensábamos recién en mil días, en sentar las bases a futuro. Sabemos que el dolor puede influir no solamente a nivel del sistema nervioso, sino también incluso en la constitución de la microbiota. Incluso en la constitución de la microbiota, eso es muy, muy impactante. Por eso es muy importante hacer cuidado del dolor, y por eso hay que medirlo. Y para medirlo están las escalas, esto es como para dar un pantallazo sencillo y rápido, la idea es que después si hay inquietud, esto avance, digamos, y ustedes puedan investigar y pensar de acuerdo a su cultura de trabajo, a su organización, a los recursos, qué escala para medir dolor es mejor. En Argentina se ha recomendado esta, la M-PAS. La escala M-PAS tiene la ventaja de que mide dolor, agitación y sedación en aquellos niños que requieren sedación en la terapia intensiva. Realmente usar una escala requiere conocerla profundamente, requiere entrenamiento, hay una curva de aprendizaje, pero sin duda es fundamental usar alguna escala, la que cada uno como servicio considere mejor. El dolor hay que medirlo para saber de dónde partimos y luego de haber hecho una acción analgésica, a dónde llegamos. Y aquí quería repasar estas cuestiones, que algunas son sencillas de pensar. ¿Qué causa dolor? Y bueno, realmente la incubación, la aspiración de secreciones, colocar sondas, colocar vías, vías endovenosas, realmente van a causar dolor. Parece algo obvio, pero sin embargo, también podríamos pensar, hablando de lo que decíamos, lo que sucede en la gestación y lo único que conoce la persona recién nacida, el cambio de posición, las luces, los ruidos, incluso las maniobras que hacemos en el cambio de pañales. Todas esas maniobras son sorpresivas, son disruptivas para quien acaba de nacer. Entonces podríamos pensar que generan, si no dolor, mínimamente estrés. Y por eso tenemos que pensarnos como cuidadores y ver de qué manera abordamos estos cuidados. Entonces, principios generales para el manejo del dolor, prevenirlo. Si un test, una evaluación analítica, no es realmente necesaria o la podremos unir con otras que se realicen en otro momento, ya estamos haciendo prevención. Es decir, pensar continuamente en qué momento vamos a invadir a un paciente. Y si puede ser evitado, por supuesto evitarlo. Luego cuidar todo el ambiente, mirándolo integralmente. Que son todos los estímulos de los que veníamos conversando. Luego, están los métodos conductuales, que ahora los vamos a mencionar un poco más en detalle, que son los que podríamos llamar no farmacológicos. Y finalmente, los agentes farmacológicos. La analgesia farmacológica preventiva y la analgesia, cuando el dolor ya está establecido, que sería la terapéutica. O sea, puede ser fármaco preventivo o terapéutica. Pero es interesante pensar las no farmacológicas. Porque las no farmacológicas están en nuestras manos y es transversal a todos los cuidados. Hablamos de qué sucede en el momento de nacer. Entonces, a los chicos de términos sanos, vigorosos, devolverles el hábitat, que antes era intrauterino y ahora va a ser extrauterino. Es decir, el cuerpo de la persona que lo gestó, de su madre, es de algún modo ya estar estableciendo una gran estrategia de adaptación al estrés del nacimiento. Y luego están los pacientes de la terapia intensiva, que ya son más complejos y tenemos que ser muy, tenemos que pensarlos muy integralmente. Entonces, aquí están algunas claves no farmacológicas. La asistencia tiene que ser individualizada en la terapia intensiva. Es decir, generalmente la persona más importante del equipo es enfermería. La enfermería está en contacto directo mucha cantidad de horas con el paciente. Para esa atención minuciosa y cuidadosa tiene que ser individualizada. Una enfermera que está a cargo de seis pacientes difícilmente pueda dar ese cuidado minucioso en cuanto a calmar el estrés y el dolor en los bebés. Luego el contacto piel a piel en la terapia intensiva. Podemos usar sucrosa, que es ni más ni menos que agua con azúcar. Podemos usar succión, succión no nutritiva, que sería el trupete, que el trupete tiene mucha discusión, en los chicos de término tiene un uso específico. Y en este caso la analgesia tiene también un uso muy, muy específico. Podríamos pensar en ciertas situaciones en el amamantamiento. Bien, siempre me gusta recordar que la piel y el sistema nervioso provienen del mismo origen embriológico. Entonces de algún modo la piel tiene esa memoria, ¿no? Y cuidar la piel, la integridad, la inamidad de la piel es cuidar el dolor y es cuidar el sistema nervioso también. Entonces vamos con la piel, devolver el hábitat, siempre que un procedimiento doloroso, aunque sea un procedimiento mínimo, pueda realizarse en esta situación, le va a brindar al recién nacido la posibilidad de volver a su estado basal previo al procedimiento de una manera mucho más organizada y más rápida. Entonces esto es clave, porque sin duda alguna algunos dolores, aunque sean rápidos y de un procedimiento sencillo, generan una gran disrupción en el estado basal. Entonces poder devolverle más rápidamente el estado basal de una manera muy organizada es muy beneficioso. Y aquí quizás yo no puse énfasis en los mil días con respecto al eje, ¿no? Al eje que apunta a alcanzar los objetivos del desarrollo del milenio. Que es ese eje sobrevivir, es decir, no morir, pero también conservar la máxima capacidad de desarrollo, es decir, la máxima capacidad de alcanzar los mejores conocimientos, de progresar en la vida, y después de convertirse en personas que puedan transformar realidades, puedan transformar las comunidades. Bueno, ¿por qué traigo todo esto? Porque aquí estamos apuntando a eso, a cuidar al máximo el sistema nervioso y el neurodesarrollo de los bebés. No solo de los prematuros extremos, sino fundamentalmente quizás, incluso de los de término. Porque son el inmenso capital humano que tiene una nación. El máximo tesoro que puede tener una nación. Los niños y las niñas que después van a ser su capital humano. Y aquí, por ejemplo, en esta imagen ya lo estamos cuidando, cuidando el dolor. Y luego, está lo que mencionábamos de la asistencia individualizada, que le permite a quien está cuidando a ese bebé, hacer una contención continua a modo de paredes uterinas. Se perdieron las paredes uterinas, ya no son más. Pero de algún modo se lo podemos devolver. Hacer una rotación de decúbito sumamente cuidadosa, lenta. Imaginar que podemos ser esa persona. Y de qué manera nos gustaría que nos roten, por ejemplo. Que nos abran las piernas para cambiar el pañal. Hay maniobras incluso para hacerlo cuidadosamente. Disminuir todos los estímulos que el bebé no debería tener si no hubiera nacido. Y estas dos maniobras que ven ustedes ahí. Swaddling, que es la contención. Y el cooking, que es el plegamiento facilitado. El plegamiento facilitado facilita al bebé volver a esa posición fetal que se perdió. Entonces, de algún modo esa memoria lo puede aliviar. Y el swaddling es la contención mediante una compresa que puede envolver al bebé. Pero esto es súper importante. Aquí transmitirlo en este ámbito. Con personas del Salvador. El swaddling es clave para el procedimiento doloroso. No para dejar un bebé en la cuna. Ni antes ni después. El swaddling es una muy buena maniobra para, mientras realizamos una extracción, por ejemplo, de sangre, contenerlo. Sin embargo, luego hay que quitar esa compresa. Porque un bebé que está contenido en una compresa, en una cuna, sin vigilancia, tiene alto riesgo, entre otras cuestiones de muerte súbita, de asfixia, etc. Pero bueno, lo traigo acá porque en el procedimiento doloroso es una estrategia no farmacológica muy buena. La sucrosa que les mencionaba, agua con azúcar, se prepara con una composición especial. En un porcentaje de agua, en un porcentaje de azúcar específico, está muy estudiada en el mundo, apunta a generar endorfinas. O sea, ese dulce desconocido que irrumpe brujamente en la boca al recién nacido, generaría, esta es una teoría, endorfinas endógenas. Que sería, por un lado, una manera de generar endorfinas para calmar el dolor. Pero por otro también, generar efecto distractor, distractor de el procedimiento que estamos realizando. Por eso la dosis se da, 0,2 mililitros antes del procedimiento, unos 5 minutos antes, para empezar a generar esa cascada de endorfina. Durante, como efecto distractor, y posterior, antes, durante y después, para obtener el efecto analgésico. Y si se emplea con chupete, con una succión no nutritiva, genera doble efecto distractor. Con respecto al amamantamiento, la lactancia en sí misma no es analgésica. Lo que brinda la lactancia es toda una situación, un lugar de contención muy particular. Sin embargo, también está quien opina, con mucha razón, que el momento más plesantero en la vida del bebé debería no ser interrumpido por un procedimiento doloroso. Entonces, bueno, un poco hay que usar el sentido común ahí, quizás, y podemos no interrumpirlo mejor. Pero si no hay otra estrategia, siempre va a ser mejor abordar al bebé de una manera contenida. Si no hay sucrosa, no hay chupete, podemos usar la succión al peto para hacer un procedimiento sencillo. Fíjense acá en la imagen qué diferente es un bebé que está en brazos de su madre, porque los brazos también son una gran, gran contención, que no le puede dar nadie más. A esta otra imagen, del otro lado, en donde el bebé está solo, en moro continuo, generando un estrés intenso, un gasto calórico innecesario, porque allí también el bebé gasta mucha caloría. Pensemos en los prematuros extremos que lloran desesperados, gastan muchas de las calorías que queremos para su crecimiento y su neurodesarrollo. Y como estos bebés que no están con su madre, recibiendo un procedimiento sencillo, van a tardar minutos, muchos minutos en volver a su estado basal previo al procedimiento. Con respecto al peto, se ha probado mucho en las vacunaciones. Cuando vamos a vacunar a los bebés, hacerlo mientras están en brazos, fundamentalmente en brazos de la mamá. Y además, si están succionando el peto o un tupete con sucrosa, es una muy buena acción. Bueno, yo no me quería extender en los cuidados farmacológicos, porque no era la idea. La idea era traer una reflexión acerca de lo importante que es cuidar el dolor. Bueno, o sea, como indicador de calidad. Y qué, digamos, consecuencias puede traer para el ser humano. Recordemos que humanizar la atención perinatal es considerar a las recién nacidas, a las personas recién nacidas, como sujetos, portadores de un nombre, de una historia, un ser de deseo, en oposición a ser tomados como objetos de las prácticas médicas. Entonces, falta mucha evidencia para el manejo del dolor en la natología, especialmente cuando hablamos de fármacos, de drogas. Mientras tanto, usemos la que existe. Todo lo que acabamos de hablar y los fármacos más conocidos. Quizá morfina y fentanilo sean los fármacos más conocidos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Yo llego hasta aquí para poder darle lugar a mis colegas que tienen presentaciones maravillosas con respecto al cuidado paliativo, el cuidado paliativo perinatal. Agradecemos a la doctora Soto Conti. Vamos a continuar con la doctora Mariana González. Comentarles que al final vamos a tener una serie de, un tiempo suficiente para que puedan hacer sus preguntas. Vamos a hacer algunos intercambios de opiniones entre los expertos, pero también va a haber espacio para preguntas. Bueno, muchas gracias a todos por la convocatoria y a mis compañeros de la mesa. Ahí voy a compartir pantalla. Bueno, como saben, los cuidados paliativos, la palabra viene de la palabra palium, que significa manto, cubrir, proteger. Los cuidados paliativos nacen en la segunda mitad del siglo pasado, intentando dar una respuesta a toda la tecnologización que había de la medicina, a todo lo invasivo que había resultado, que resultaban los tratamientos y el final de la vida, intenta dar una respuesta que sea una atención activa e integral que apunte a mejorar la calidad de vida y a acompañar a familias y a pacientes que enfrenten enfermedades graves, no necesariamente enfermedades terminales, pero sí enfermedades graves, enfermedades crónicas. No logramos ver la presentación. Ay, perdón, perdón, por eso te preguntaba si se veía. Esperen, a ver, lo habíamos probado antes. A ver. Perdónen que voy de nuevo entonces. Ahí. Ahí sí. Ahí sí. Ah, bueno, perdón. Bueno, justamente como les decía, entonces, no necesariamente enfermedades terminales, también enfermedades graves, siempre apuntando a lo que es la prevención y el alivio del sufrimiento. Para esto, siempre intentando entender el dolor y el sufrimiento con todas las dimensiones que esto implica, que no es solamente el dolor desde el componente físico, sino también desde el componente emocional, social y espiritual. Bueno, en el mundo, digamos, los cuidados paliativos se están difundiendo cada vez más. Aproximadamente en el mundo, normalmente, esto según la Organización Mundial de la Salud, 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos, 78 de ellas estarían en los países de bajos y medianos ingresos, como estaríamos nosotros en Latinoamérica, y sin embargo, solo 14% de las personas que necesitan asistencia paliativa la reciben. Por ejemplo, en Argentina, en realidad, eso está estimado que menos del 5% de las personas que la necesitan la reciben. Acá tenemos, digamos, como un semáforo, que hablamos de que a nivel del tratamiento de los cuidados paliativos en los adultos, está bastante establecido y se entiende mucho más el concepto de que los adultos necesitan cuidados paliativos cuando llegan a prioridad avanzada o van a tener enfermedades graves, sobre todo los pacientes oncológicos. En pediatría esto sigue siendo muy insuficiente, aunque está en crecimiento, particularmente en las grandes ciudades, es muy difícil cuando uno ya se aleja de las grandes ciudades para que esto suceda, y cuando hablamos de cuidados paliativos perinatales, la verdad que son excepcionales los equipos que trabajan con cuidados paliativos perinatales. Yendo puntualmente a esto, digamos, los cuidados paliativos perinatales tienen los mismos objetivos que los cuidados paliativos en general, pero en este caso, tratando de prevenir y tratar el sufrimiento de los recién nacidos y de los fetos que tengan enfermedades limitantes o amenazantes para la vida. Esto siempre va a ser acompañando, ahora vamos a ver un poquito de eso, pero siempre va a ser acompañando a sus familias y trabajando de forma interdisciplinaria desde el momento del diagnóstico. Esto muchas veces sucede durante el embarazo, o sea, un diagnóstico prenatal. También después lo podemos acompañar durante la trayectoria de la enfermedad, que puede ser una enfermedad crónica o una enfermedad, digamos, que requiera de ciertos cuidados, o también si sucede el fallecimiento y durante el duelo. Como decíamos antes, básicamente trabajamos con enfermedades limitantes y enfermedades amenazantes, para la vida. Yendo puntualmente a lo que es perinatal, las enfermedades limitantes para la vida son aquellas en las que no hay una esperanza razonable de curación, por lo menos ahora. Estos pueden ser, digamos, enfermedades que ya uno ya sabe que el bebé va a fallecer al poco tiempo de nacer, o incluso dentro de la panza. Esto puede ser el caso de, por ejemplo, de la anencefalia, de la genesia renal bilateral. También puede ser que sean bebés que tengan enfermedades que por ahí vayan a vivir un tiempito, pero que son, digamos, que uno sabe que no van a poder vivir demasiado, como por ejemplo las trisomías 13 y 18. Y también pueden ser las enfermedades progresivas, como las enfermedades neuromusculares y las enfermedades metabólicas. En cuanto a las enfermedades amenazantes para la vida, en ellas sí hay un tratamiento que puede ser curativo, pero ese tratamiento puede fallar. Nosotros clásicamente, en pediatría y en adultos, entendemos este es el modelo del tratamiento oncológico, digamos, de la patología oncológica, pero en patología perinatal sería el caso, por ejemplo, de una hernia diafragmática o de una cardiopatía congénita compleja. Que uno sabe que va a requerir tiempos de internación prolongados, posiblemente de, digamos, de maniobras muy invasivas, un poco como mencionaba Coti antes, van a ser bebés que van a estar por ahí agudamente enfermos un tiempo prolongado. Entonces, más o menos para resumir, ¿a qué familias podemos ofrecerles cuidados paliativos perinatales? Bueno, aquellos bebés, por ejemplo, que nacen muy prematuros, entre las semanas 24 y las 28 serían como las más complicadas. Aquellos bebés que ya nacen muy enfermitos, algunos de ellos que ya venían como veníamos diciendo antes con un diagnóstico prenatal, otros que los diagnosticamos al nacimiento. También aquellos que están internados por mucho tiempo y que los cuidados intensivos no logran mejorar su estado clínico y su situación, entonces nos podemos replantear si lo que estamos haciendo es un tratamiento que es proporcionado o ya se resulta un tratamiento fútil para lo que esperamos que pueda mejorar, que sería este que también decimos acá. También aquellos bebés que mueren en la panza o que mueren poco tiempo de nacer y también aquellos bebés con síntomas de difícil manejo, que podría ser uno de los síntomas, el más frecuente es el dolor. También podría ser la disnea. No podemos hablar de cuidados paliativos sin hablar de la muerte perinatal. La muerte perinatal sabemos que es aquella que ocurre, digamos, durante el embarazo, desde la semana 22 o hasta los 7 días del nacimiento, también puede ser a partir de los 500 gramos de peso del bebé. Este es un mapa del mundo que lo hizo la Agencia de Naciones Unidas. Según la Organización Mundial de la Salud hay 2.7 millones de bebés por año que mueren en este periodo, o sea, durante la muerte perinatal, si bien esto en países desarrollados ha bajado mucho, como vemos Latinoamérica está casi toda pintada de naranja, que es entre 5 y 12 recién nacidos, cada mil recién nacidos vivos, con lo cual sigue siendo bastante alta. La verdad que aquellos que tienen menos de 2,5, que uno piensa que sería la muerte perinatal prácticamente que no se podría evitar, son muy pocos países en el mundo, algunos escandinavos, algunos de Europa, pero muy poquitos. Entonces, como decíamos al principio, los cuidados paliativos nacen para dar una respuesta, digamos, a todo un modelo muy tecnológico de la medicina, y también a cómo nos enseñan, ¿no? Porque nos enseñan mucho a curar, pero a veces hay que hacer el cambio al paradigma de cuidar. Entonces yo acá puse algunas frases que escuchamos muchas veces, como no hay nada más para hacer, o este paciente es incompatible con la vida, o bueno, no se preocupen, van a tener otro hijo. Y eso es lo que intentamos, digamos, desde cuidados paliativos, darle una nueva mirada y entender que este bebé que está por nacer, que nació o que falleció en la panza, o que está internado en cuidados intensivos, es un ser que tiene una historia, que tiene un nombre, que vino a este mundo de determinada manera, que tiene hermanos, que tiene abuelos, que merece dignidad, y nuestra responsabilidad es brindarle calidad de vida. Entonces, cuando nosotros no podemos curar, es justamente cuando por ahí tenemos mucho más para hacer que antes, que es aliviar y acompañar. Así como estamos en el momento del nacimiento, que es un momento único y privilegiado, en el que podemos ser testigos de ese maravilloso momento que viven las familias, también estamos en una situación privilegiada cuando podemos acompañar a familias que están con los últimos momentos que viven con su bebé, y que son momentos únicos e irrepetibles, y despedidas y recuerdos que nunca van a olvidar. Por eso lo tenemos que tomar, digamos, con esa responsabilidad y también entendiéndolo, por lo menos como lo vemos nosotros, como un privilegio. Básicamente, los cuidados paliativos en general, nos acercamos a las familias para tres cosas, básicamente. Para controlar los síntomas, para acompañarlos desde lo emocional, y también para cuidar a los cuidadores. Y acá dentro de los cuidadores, no solo incluimos a las familias, sino también al equipo de salud. Y para eso, tenemos como unidad de cuidado, entendemos que nunca es el paciente solo, sino que siempre es el paciente y su familia. Y tenemos dos grandes herramientas, que son la comunicación. Siempre nos preguntamos si la comunicación es algo que se trae o que uno lo puede entrenar. Y se sabe, se han hecho un montón de estudios, que es algo que se aprende y que podemos entrenarnos en comunicarnos. Y es muy, muy importante, sobre todo en este tipo de situaciones que viven estas familias. Y también el trabajo en equipo. A mí me gusta mucho la palabra, el concepto de la transdisciplina, que digamos en la interdisciplina uno suma cada uno desde su área lo que puede aportar. La transdisciplina busca que nos potenciemos, que cada uno sea mucho más, o sea que todos seamos mucho más que la suma de nuestras partes, sino que cada uno pueda potenciar a lo que ve el otro. Cuando hacemos el trabajo en equipo hablamos como decía antes, Cótico, de enfermería, trabajo social, salud mental, la gente que trabaja administrativos haciendo los trámites, la gente de limpieza y mantenimiento de los hospitales a todos, podemos trabajar acompañando a esas familias, cada uno desde su lugar y haciendo las cosas lo más fácil y, digamos, sentido que podamos para ayudarnos. Bueno, siempre me gusta cerrar con esta frase de San Agustín que dice que los muertos son seres invisibles, no ausentes, para que sepamos que están presentes y que esos bebés van a ser siempre los bebés de esa familia, van a ser siempre su hijo, aunque haya fallecido. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, doctora. Vamos a continuar ahora con el doctor Larín que nos va a hablar un poco de la situación de nuestro país en cuanto a la unidad de cuidados paliativos. Buenas tardes. Primero, muchísimas gracias por la invitación. la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital de Niños Benjamín Blum comienza a trabajar desde el primero de junio del 2010. Iniciamos con un consultorio que se nos facilita por parte de la Fundación Ayúdame a Vivir, que es la organización que se encarga de apoyar al Hospital de Niños Benjamín Blum para el manejo, tratamiento, diagnóstico, oncológico de todos los niños en el país. A los seis meses de estar brindando el servicio como una clínica de dolor y cuidados paliativos pediátrico, dos veces por semana, por la necesidad que hubo, fue necesario que se abriera el horario y comenzamos a dar consulta todos los días en la unidad de dolor y de cuidados paliativos. Esto trajo como consecuencia que en el 2011 como país somos invitados para una reunión de Centroamérica y del Caribe. Quien lo organiza es la OPS junto con la JIFE, la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes. Se reúne con toda la región y mandó a llamar a los ministros de salud de cada uno de los países de Centroamérica y el Caribe. La Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Hospital Bloom, como era la que estaba funcionando, la única, es designada para que participe en esta reunión con ellos. Lo que se nos hace ver en ese entonces, en el 2011, era que el consumo de opioides para la región era bajo y en El Salvador era un consumo sumamente, sumamente bajo. Lo que transmitía en base al estimado de opioides que teníamos era que aunque nosotros dijéramos que manejábamos el dolor adecuadamente, que teníamos protocolos adecuados de manejo de dolor, los datos del consumo de opioides era tan bajo que no se podía reflejar, tanto para El Salvador como para el resto del área de Centroamérica y del Caribe. y pues podemos observar en esa diapositiva que el consumo para ese entonces era apenas de .38 milígramos de morfina lo que se consumía cuando nuestro estimado para ese entonces era de 3 kilos, 2.5 a 3 kilos. Entonces era sumamente pobre el consumo del medicamento. ¿Qué es lo que se acuerda en esa reunión? Se acuerda no teníamos opioides 7.24, solamente lo vendía a una farmacia la morfina y con horarios de 8 a 10 o 9 de la noche teníamos una situación muy compleja y es que las recetas de controlado solo se podían prescribir 3 ampollas de morfina en 24 horas y no se podía prescribir por receta más de esa cantidad y eso pues nos traía muchas dificultades como país porque cada vez que se nos preguntaba si conocíamos la vida media de la morfina y que sabíamos que era de 2 a 3 horas y el resto de horas ¿qué va a pasar con el paciente? Y pues otra situación compleja es que la materia como tal el manejo de dolor y cuidados paliativos no estaba incluida dentro del pregrado y la disponibilidad de opioides cuando se quería para un tiempo superior a las 24 horas se tenía que hacer mediante un permiso especial y este permiso especial era únicamente de lunes a viernes de 8 de la mañana a 4 de la tarde ¿qué querías? ¿qué significaba esto? que si un paciente necesitaba opioides un sábado un domingo o un jueves o un viernes a las 9 o 10 de la noche no era posible brindárselos se toman compromisos y para dentro de los compromisos que teníamos como institución en la mayoría de países el cuidado paliativo casi siempre ha comenzado con el cuidado paliativo del adulto y posteriormente el cuidado paliativo pediátrico en nuestro país se dio un fenómeno no comenzó con el cuidado paliativo del adulto para poderlo expandir sino que se comenzó con el cuidado paliativo pediátrico se solicita comenzar a capacitar poder abrir más unidades para ello pues somos un país pequeño 21.000 kilómetros se tomaron los hospitales los cuales cumplían geográficamente las áreas principales así como las patologías del adulto se tomó por ejemplo el hospital de la mujer pues conociendo que una de las principales causas de muerte era el cáncer cérvico-uterino y se tomó pues el hospital el hospital Rosales que es el hospital de referencia de adultos del tercer nivel y bueno nosotros que ya estábamos laborando como una como interconsultantes pero en ese momento no teníamos consulta externa consulta externa para el resto del país la cual se abre a partir del 2015 se hace un estudio de campo se visitan cada uno de estos hospitales se pregunta las necesidades y el beneficio de instaurar de instaurar unidades de dolor y cuidados paliativos y una vez se ha hecho una logística y un análisis de campo pues se decide capacitar a la gente para ello hoy por hoy 12 años después de lo que de lo que de lo que he comentado hemos logrado solventar muchas de las situaciones tenemos una receta electrónica en la cual se puede prescribir opioides 724 hay farmacias 724 que pueden suministrar el medicamento como hospital como unidad de dolor y cuidados paliativos hemos participado en los diferentes cursos hoy por hoy son 31 unidades de dolor y cuidados paliativos las cuales están ubicadas en los diferentes hospitales de la red nacional en cada uno de esos cursos hemos participado dentro de las situaciones complejas pues es que la población ha crecido la demanda y de igual manera así ha sido aquí les muestro en esta gráfica podemos ver por servicio los 12 los 12 años de trabajo de la unidad no voy a traer todos los servicios simplemente es una comparación podemos ver uno de nuestros servicios más demandantes cirugía plástica para el manejo del dolor por los niños quemados el área de infectología y bueno aquí podemos ver que uno de los servicios en el que más nos costó entrar no fue fácil fue neonatos pueden ver en la gráfica que las interconsultas y en el año bueno en el 2014 no nos aparece ninguna ninguna interconsulta es a partir del 2018 que se puede observar que hay una hay una mayor apertura una mayor sensibilización y el médico comienza a pedir y a pedir las interconsultas tanto para el manejo del dolor cuidados paliativos como también como unidad trabajamos en todo lo que tiene que ver con el destete de los pacientes que pasan por periodos prolongados ventilados en el servicio de neonatología si vemos por ejemplo con las gráficas con oncología podemos ver que anualmente podemos estar viendo en interconsultas en los servicios entre 1200 a 1400 interconsultas por año bueno de las principales necesidades que tenemos hoy por hoy para solventar esta situación es sensibilizar y capacitar a más médicos enfermeras psicólogos con el fin de que el cuidado paliativo el cuidado paliativo pediátrico debe de ser brindado en la periferia en los diferentes centros de atención donde se atienden niños una de las desventajas con las que contamos es que son 30 unidades de dolor y cuidados paliativos en las que se pueden en las que se ven adultos y seguimos siendo a pesar del tiempo que ha sucedido solo una unidad de dolor y cuidados paliativos pediátricos entonces tenemos que trabajar tenemos que trabajar en eso hacia eso estamos orientando nuestros esfuerzos sobre todo tomando en cuenta que hay que que sensibilizar a las a las universidades el cuidado paliativo pediátrico no está incluido dentro de la materia de pregrado el cuidado paliativo general solo una universidad privada lo está brindando como materia el resto de unidad el resto de universidades con carreras en medicina o afines a la misma no brindan enseñanzas sobre cuidados paliativos ni generales ni cuidado paliativo pediátrico que es lo que también estamos tratando de mejorar de poder incentivar es la inclusión de la materia de cuidados paliativos pediátricos en las escuelas de especialización de pediatría y con el fin de que el cuidado paliativo pediátrico hasta hace hasta hace muy poco tiempo era una opción hoy por hoy el cuidado paliativo pediátrico es un derecho de todo niño está incluido dentro de la nueva ley crecer 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 juntos en el cual en el artículo 22 y 23 se menciona que todo niño tiene derecho al a la salud a la rehabilitación y al cuidado paliativo entonces eso es parte de nuestro trabajo y lo que estamos tratando en este momento como unidad de sensibilizar gracias doctor vamos a ahorita vamos a generar algunas preguntas para que para que podamos saber un poco más acerca de esto con todo lo que han mencionado nuestros nuestros expertos si quisiera saber yo cuál es el manejo que se da para la sedación de un recién nacido o sea tenemos un recién nacido ventilado cómo vamos a manejar la pregunta es abierta para cualquiera de los de los cuatro bueno puedo contestar comienzo yo adelante bueno comienzo bueno una de las dificultades que que tenemos por qué por qué preguntar sobre la sedación porque muchas veces Mariana se nos pide interconsulta verdad para sedaciones paliativas y por en nuestro país por ley no se puede utilizar benzodiazepinas en el neonato porque el midazolán que tenemos tiene el componente del alcohol bencílico por ley no se puede utilizar midazolán porque no contamos con una benzodiazepina que que no tenga el contenido que está está prohibitivo por las lesiones que puede ocasionar en el neonato el alcohol bencílico entonces nos encontramos a veces con esa disyuntiva o sea esa dificultad dentro de los fármacos que utilizamos para la sedación paliativa en el servicio de neonatología es utilizamos el fenobarbital y la desmetomidina desmetomidina es otro fármaco un alfa 2 el cual nos da nos ayuda como analgésico y nos ayuda también en la sedación no ha sido no fue tan sencillo el poder trabajar con la desmetomidina primero hubo que demostrar su primero que su utilidad su aprobación en los servicios de cuidados intensivos neonatales y la verdad que los resultados son positivos son positivos porque nos ayuda a mantener en plano al niño con una buena analgesia una buena sedación y repito nosotros no podemos utilizar benzodiazepinas en el neonato sí a nosotros nos pasa obviamente lo mismo nosotros bueno yo que vengo de la pediatría ahora que estoy digamos más en la parte de neo tuve que hacer el cambio en mi cabeza porque digamos básicamente en neonatología se utiliza para sedar el opioide digamos que digamos como el efecto adverso del opioide en realidad que es la sedación la usamos como en este caso como muchas veces como indicación nosotros usamos el término analgo sedación como para entender que cualquier niño por ejemplo que está ventilado durante mucho tiempo y todo obviamente necesita estar tranquilo pero que primero tiene que estar aliviado porque tanto el tubo como el respirador y todo realmente genera una sensación como dice Coti por ahí no necesariamente sí dolor seguramente pero si no también de mucha incomodidad por lo cual la primera elección es el opioide uno va a elegir morfina o fentanilo depende del momento pero bueno van a ser alguno de esos dos y por supuesto estamos incorporando de a poquito los alfa 2 como la dexmedetomidina o la clonidina también que es bastante más barata es un poco más inespecífica en cuanto a su acción selectiva alfa 2 porque también tiene algo de acción alfa 1 pero bueno estas drogas la que tienen como gran contra es que su efecto adverso es la hipotensión y a veces la bradicardia también y hay muchos recién nacidos que son que están digamos por ahí muy lábiles en cuanto a lo que es el manejo de supresión y eso es complicado el mirazolam queda digamos mirazol o lorazepam prácticamente no lo usamos porque aparte está probado que puede generar apoptosis de las neuronas en los recién nacidos más allá de aparte de los componentes del alcohol que también la mayoría tienen de nuestras ampollas y nuestras preparaciones pero bueno lo usamos para situaciones digamos muy muy particulares y en general son niños por ahí en el final de la vida en los que uno ahí sí tiene que asegurar como sea digamos priorizando el alivio del sufrimiento entonces en esos casos para eso nada más usamos las benzodiazepines quisiera agregar que la dexmetomedina es una nueva no sé si es nueva la droga pero para nosotros en neonatología digamos es novedoso el hecho de poder disponer de ella es muy interesante es una droga muy interesante en este sentido la doctora Mariana nos ha actualizado muchas veces sobre los efectos beneficiosos para el dolor y el disconfort de la dexmetomedina pero bueno en neonatología nos pasa que todas las drogas absolutamente todas quedan supeditadas para su digamos evaluación en cuanto a su efecto quedan supeditadas a su efecto a largo plazo en el neurodesarrollo o sea lo que necesitamos de la evidencia es que nos muestre qué sucede a muy largo plazo y lo cierto es que es difícil de hacer es sumamente difícil esta es una realidad porque a su vez el dolor también genera efectos nocivos entonces hay que poner en la balanza los efectos nocivos del dolor los efectos potencialmente nocivos de las drogas este y digamos tendríamos que buscar un equilibrio ¿no? para poder digamos usarlas adecuadamente algún día quizá tengamos esa evidencia mientras tanto si bien no tenemos evidencia acerca de la dexmetomedina a muy largo plazo a corto plazo en el presente se ve una droga muy interesante debo confesar que en Argentina en neonatología no la estamos usando masivamente para nada el uso queda off label por el momento y digamos estaríamos recién empezando a hacer nuestra curva de aprendizaje y lo otro es que el Midasolam definitivamente no no y no tenemos Midasolam disponible se usa ampliamente en la sociedad en otros ámbitos pero en neonatología es una droga absolutamente contraindicada por la vasodilatación cerebral y sus efectos como mencionaba la doctora Mariana a nivel neuronal la dexmedetomidina en Argentina directamente no está aprobada para menores de 14 años por nuestra agencia que es la ANMAT con lo cual mucho menos de neonatología como dice Coti es bastante prometedora porque por ejemplo hay estudios en ratas no en humanos que dicen que hasta podría tener un efecto neuroprotector pero bueno la verdad que no se sabe en cambio la clonidina si hay muchos estudios hechos sobre todo en Estados Unidos que tienen una gran epidemia de opioides digamos de uso como adicciones que nacen los bebés con abstinencia neonatal a opioides y ahí se usa un montón la clonidina como ahorrador de opioides para poder usar menos dosis del opioide en el bebé que nace de una mamá que estaba digamos consumiendo sobre todo heroína oxicodona bueno otro tipo de opioides que ellos tienen ese problema con lo cual eso genera un montón de estudios pero más con clonidina que con lexmedetomina tal vez solo agregar verdad Mariana y Constanza que muchas veces las interconsultas con lo que nos enfrentamos es que el neonato está nada por boca condición delicada lo tienen con un embafo ya lo tienen con el opioide lo que decía al inicio Constanza que lo que busque con el fentanil o con los opioides se busca la sedación estás siete a ocho microgramos kilohora el fentanil sigue peleando con el tubo neumotor hace atención se inicia relajante muscular no se logra llevar el patrón con múltiples problemas de tipo anatómico muchas veces malformaciones congénitas y pues nos toca tomar una alternativa porque se nos consulta y nos dice qué más hacemos para ayudar a este niño que se deje llevar con el ventilador y y sí verdad en el caso nuestro clonidina no es parte del cuadro básico entonces clonidina no 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 puedo usar bueno y generalmente el niño que lo tienen que está nada por boca entonces metomidina pues lo lo utilizo en base a literatura a lo que he podido revisar en cuanto a la sociedad española de pediatría y un par de protocolos también en los cuales le va muy bien siempre siempre sopesando riesgo beneficio no es de primera línea verdad que que todo niño se va a sedar con con desmetomidina pero tal como tú decías verdad Mariana hay veces que lo que queremos garantizar es el confort queremos que que la calidad de vida de ese niño sea sea diferente verdad tenemos una pregunta al final de la vida no podría considerarse el midazolam ya que la contradicación era debida a la alteración del neurodesarrollo del alcohol bencílico esta pregunta ya fue parcialmente contestada con la opinión de la doctora González sin embargo es una para mí de las indicaciones sí al final de la vida pero bueno esta es la excepción con respecto a esto que dice Rolando también tenemos como nosotros estamos usando en la terapia intensiva con estos niños que están ventilados mucho tiempo algunas estrategias todavía no puedo decir si funcionan o no pero bueno son cosas que las estamos probando están bastante escritas en pediatría por ejemplo que es la rotación periódica del opioide pero ya pautada digamos no esperando a que uno haya llegado o al efecto adverso o a la dosis muy alta sino intentar hacer una rotación por ejemplo cada 5 a 7 días de fentanilo a morfina de morfina a fentanilo que cada vez que uno rota digamos puede aprovechar ese mecanismo que tienen los opioides de que parcialmente los receptores quedan ocupados y podemos bajar entre un 20 y un 15% la dosis entonces vamos como ahorrando un poquito de opioides otra estrategia que se propuso pero que bueno no la hemos podido implementar es utilizar el opioide como a una dosis un poco digamos a la dosis un poco más alta durante las horas de más actividad del aneo que por ahí sería de 8 de la mañana o de 7 de la mañana a 12 o una del mediodía y después bajar un 25% de la dosis hasta la mañana siguiente digo porque la mañana siempre están los interconsultores hay más movimiento que radiografías que ecografías bueno la terapia siempre es activa pero como que es digamos un momento de mucha más actividad y mucha más gente y mucho más ruido y mucho más estímulo para el recién nacido entonces con esto del horario uno puede también ahorrar un poco de opioides porque en general lo que nos pasa es eso como dice Rolando los pacientes que están mucho tiempo ventilados uno lo que intenta es que no lleguen a dosis tan altas porque después es difícil sacarlas se ponen abstinentes bueno es complejo eso y siempre como dijo Coti antes con la escala como viendo a ver cada vez que se hace un rescate cada vez que se sube una dosis como justificando bien esa situación perdón buenas tardes aquí en el hospital se hablaba ya de la sedación paliativa y neonatos ya al final de la vida muchas ocasiones el opioide que tienen siempre sino que lo más frecuente es el fentanil entonces debido a la condición del paciente pues se hace la intervención en cuanto a su sedación pues se le rota amofina a una dosis a veces episanalgésica o considerable y hacemos con el doctor Larín el uso del fenobarbital a 5 miligramos por kilo día se divide en dos dosis cada 12 horas para ayudarle a la sedación y obviamente si es necesario a la morfina a la infusión se le cumplen incluso rescates con tal que al final de la vida el paciente se encuentre confortable verdad obviamente también se hace la intervención a nivel familiar del paciente que debido a su condición incluso está próximo a fallecer tenemos tres preguntas las voy a leer las tres creo que solo para eso nos va a dar tiempo de contestar la primera pregunta es antes usábamos mucho la sedación en los neonatos con bafo hoy no usamos nada consideran necesaria la sedación en bebés con bafo la segunda es qué fármaco utilizan en pacientes espásticos en neonatos y la tercera que va dirigida directo a la doctora Soto Conti cuál es el nivel de decibelios permitido en USIN y qué medidas recomienda para controlar sus altos valores aquí perdón antes de empezar yo quería agregar a todo lo que veníamos hablando no olvidar más allá de las drogas el cuidado no farmacológico porque es algo que tendemos a olvidar el cuidado no farmacológico es decir apagar las luces disminuir los ruidos y ahí vamos con esa pregunta última permitir el acceso de la mamá del papá el contacto físico tender a la posición fetal el uso de nidos que den confort y que emulen las paredes uterinas eso es clave o sea incluso pensándolo en pacientes que están en bafos sumamente graves porque de algún modo si ese sistema nervioso está censando algo censar estas cuestiones que le van a dar confort no es algo menor en bafo el paciente tiene que tener digamos algo que le calme el estrés sobre todo el estrés y el dolor entonces siempre apostamos por la analgosedación analgosedación utilizando el fentanilo y bueno nosotros aquí usamos mucho la morfina y lo vamos adecuando de acuerdo al estado hemodinámico si el paciente está lágrin hipotenso o no vamos seleccionando una u otra y haciendo la estrategia que hacía Mariana de hacer un recambio de receptores de manera programada o sea venimos usando fentanilo programar cuando cambiar casi bruscamente a morfina para optimizar digamos al máximo los efectos de cada uno debo decir que en Argentina para el parálisis muscular no recuerdo hace cuánto no la usamos de hecho juega en contra de lo que nos convoca hoy que es el dolor ¿no? si lo tenemos paralizado al paciente no vamos a poder interpretar absolutamente nada de lo que le pasa ni el confort ni su mejoría ni sus movimientos espontáneos otra cosa es estar con sedación porque le hemos dado una analgesia intensa adecuada para su estado crítico pero la parálisis muscular enmascara absolutamente todo y de hecho a veces en peor incluso el estado hemodinámico porque tiende a la vasodilatación y a la hipotensión pero bueno yo quería rescatar esto de los cuidados no farmacológicos que van de la mano de la última pregunta que el doctor Heriberto nos hacía con respecto a los decibeles permitidos lo cierto es que si vamos a ser extremistas digamos si nos ponemos en una posición sumamente extremista deberíamos nuevamente imaginar cómo es la vida intrauterina luego del nacimiento prematuro es imposible devolverle eso a esa persona que nació prematuramente esto es una realidad imposible pero todo aquello que hagamos para devolverle lo más que se pueda lo más parecido que se pueda ese estado eso va a jugar a favor y con respecto a los ruidos específicamente nada mejor el contacto piel a piel donde el bebé va a escuchar el corazón de la mamá que es ese sonido que lo acompañó todas las semanas que pudo estar dentro del útero la voz que más familiarmente le resulta y luego adentro de la incubadora todo lo que se lo pueda proteger mejor ahí hay que hacer un cuidado minucioso de las alarmas minucioso porque hay cualquier cantidad de alarmas que de base son innecesarias o sea estar escuchando el ruido de saturómetro que marcan la frecuencia cardíaca en simultáneo no tiene sentido si es necesaria la alarma del saturómetro que está muy bien programado para la alarma máxima y la alarma mínima con las alarmas adecuadas al uso adecuado de oxígeno pero hay un montón de alarmas que se podrían suprimir y que después hay que hacer un trabajo minucioso de programación de alarma pero lo que también quiero llegar es que abrir y cerrar las puertas de la incubadora ya genera en el prematuro un ruido como para nosotros adultos atravesar el motor de un avión sin protección auditiva o sea lo que nos sucede a nosotros en el oído cuando estamos al lado del avión que está ahí embarcando para despegar es lo que le sucede a un bebé prematuro a quien le abrimos y le cerramos las puertas sin cuidar que los ganchos no hagan ruido eso que a veces abrimos y con los codos cerramos porque estamos con una maniobra estéril es mucho esfuerzo el equipo de salud si voy a estar estéril hay que haber alguien asistiendome para solamente eso y pensemos que el prematuro está sometido al ruido continuo 24 horas 7 días a la semana 30 días al mes de el motor del incubador que eso también ya genera una situación muy particular lo ideal es no pasar yo les puedo decir 20 decibenes pero lo cierto es que hay que llevarlo a la realidad o sea ¿qué es lo que le ofrecemos? alarmas abrir y cerrar incubadora movilizar instrumentos apoyar apoyar objetos arriba de la incubadora o sea digo esto y me acuerdo de mi servicio de las cosas que tratamos como día a día mejorar en mi servicio apoyamos la botella de alcohol de alcohol gel las indicaciones médicas ¿por qué? ¿por qué? no hay que apoyar nada en la incubadora de hecho no hay que tocar la incubadora excepto abrir silenciosamente y cerrar silenciosamente las puertas luego manipular con mucho cuidado adentro y ya compadecernos de lo que es el ruido continuo del motor de la incubadora y sí cuidado de las alarmas que requieren un protocolo de acción protocolo de acción para que todo el servicio las personas la inmensa cantidad de personas que circulan por ahí vayan por el mismo camino ir de la misma cuerda para manejar las alarmas de manera homogénea no sé si respondo a esa pregunta y había dos más que el doctor Heriberto nos transmitió antes sí había una con respecto de que han sido espásticos creo la verdad que no es algo muy frecuente porque siempre en general primero está la hipotonía y después aparece la espasticidad pero las pocas veces que nos ha tocado hemos usado baclofeno a dosis muy bajitas para no usar benzeazepina y siempre asegurándonos primero la analgesia puede ser un dolor leve que puede usarse para acetamol solamente o un dolor moderado severo en el que se usa el opioide que en general si es un paciente que se puede sería ideal por vía oral o enteral no sé si eso responde en el hospital Blum debido a que en el país no tenemos baclofeno no es un medicamento incluso no se puede conseguir ni aquí en farmacias fuera como privadas con el doctor Larín hemos iniciado a usar tizanidina igual a una dosis pequeña de la misma forma este ya en aquellos pacientes que debido a todo la infuria del sistema nervioso pues tienen secuelas y una de ellas es la hepasticidad ¿no? y debido al riesgo y el dolor que ocasiona pues se inició con la tizanidina la que tenemos aquí en el hospital de cuatro milígramos y esta le reducimos prácticamente a punto cinco milígramos se inicia y después vamos valorando al paciente progresivamente no junto con fisioterapia que es otra de bueno es más a veces ellos nos lo refieren a los pacientes ellos nos mandan a llamar debido a que consideran su uso y también hay una comunicación con ellos y le decimos nos quedamos aquí o podemos seguir y no mire doctor mire doctora creo que hay que seguir o démosle un poquito más de tiempo al niño la niña para que veamos el efecto ¿no? pero eso es lo que utilizamos en este momento aquí en el hospital algo interesante también vuelvo al anterior del ruido es la oreja esa de colores que marca verde o rojo de acuerdo al nivel de ruido que hay en la terapia intensiva no sé si ustedes en sus servicios las tienen pero es un recurso no es difícil de conseguir nosotros no la tenemos pero en los lugares donde está es interesante ver cómo los colores de esa oreja van cambiando de acuerdo al ruido ambiental en la terapia intensiva si hay una pregunta más que surgió acá que considero importante el cuidado paliativo perinatal el seguimiento del duelo de las madres padres y familias que exigencias de atención ha generado si tenemos realmente como dos minutos para cada uno que puedan darnos opinión porque tenemos ya poco tiempo para terminar la actividad bueno yo lo que les puedo contar es como rápidos que nosotros intentamos por lo menos hacer como un seguimiento transversal digamos intentamos que seamos las mismas personas que seguimos a esa persona en el embarazo si podemos estar presentes en el parto y en los cuidados intensivos y durante el duelo ofrecemos casi siempre que hay un falle siempre lo ofrecemos no siempre se acepta más o menos un 50% la realización de una necropsia y tomamos también como instancia la devolución de esos estudios que nos juntamos siempre con los profesionales de salud mental y los médicos que más conocemos al paciente y seguimos a la familia les contamos esos resultados y bueno la verdad que creo que por lo menos hace que las familias sientan que son por ahí las mismas personas involucradas desde el embarazo hasta el duelo definitivamente que en lo que tiene que ver en lo que tiene que ver en el manejo del duelo muchas veces nos tenemos que tratamos de anticiparnos en el sentido que cuando sabemos de que es el niño probablemente va a traer problemas de malformación previamente congénito que algunas veces son referencias tempranas la gran mayoría de veces no es así nos toca llegar casi siempre al último momento ir a tratar de hacer aquel final lo hacemos mediante un equipo multidisciplinario tenemos el apoyo de algunas ONG del área de la fundación La Niñez Primero en la cual pues psicología nos apoya en todo momento tanto desde el momento después de la notificación que ha hecho el servicio ¿verdad? el servicio de neonatología se reúne con la familia les explica el pronóstico y en el caso de pues una muerte que la cual es inevitable de igual manera se procura en la medida de lo posible el acompañamiento los papás están presentes en todo momento con su niño y posteriormente se trata en la medida de lo posible crear ciertos tipos de recuerdos ciertos tipos de recuerdos cuando se puede los plantares palmares y ocasionalmente hemos logrado con intervencionismo en algunas ocasiones la toma de fotos en blanco y negro para que pues los papás tengan un recuerdo y dejo a la doctora Fátima que ella termine de contestar ¿verdad? Al notificarnos casi siempre es tardíamente un neonato con un diagnóstico ¿no? y ya hay que darle incluso sedación paliativa o con una por ejemplo una formación cardíaca compleja pues se procura hacer la interconsulta que estén ambos padres sino por lo menos uno de ellos conmigo va incluso la enfermera en cuidados paliativos que tenemos nosotros y también se le notifica a este personal de la Fundación Niñas de Primero que son psicólogos y en lo posible se va el equipo y se hace la interconsulta se habla con los padres en un primer momento se hace un acercamiento se ve la situación familiar y nos dimensionamos todo lo que significa ese bebé para esa familia ¿no? y posteriormente se le da un seguimiento a veces la enfermera a veces el psicólogo a veces yo y se tratan de coordinar por los horarios de los padres algunas reuniones en el tiempo o en el momento que fallece se procura que si ellos gustan estar ahí y acompañar se les da confort cuando se le dice la noticia del fallecimiento se hace acompañar también de la trabajadora social de allí y la ludoteca que son los psicólogos les ayudan a comprender y después con la enfermera paliativista se les da un seguimiento a través de un mensaje de whatsapp previamente como les dice el doctor la foto de las dos manos de los padres y en medio la del neonato y todo eso y pues se les da su tiempo ¿no? solo se les hace saber que estamos pendientes de ellos y ya el padre o madre responde en su momento bueno agradeciendo nuevamente la participación de la doctora constanza doctora mariana fátima doctor rolando larín dejo a la doctora menjíbar que nos va a dar las últimas palabras para finalizar con la sesión de ahora bueno agradecerles a todos por tan excelente sesión de esta tarde pedirles a todos los participantes que por favor abran sus cámaras para que el equipo de comunicaciones pueda tomar una captura recordarles que la publicación de la de la sesión estará en las redes sociales del instituto y que también nosotros tenemos un canal de youtube en el cual pueden ver la grabación de la sesión el canal es ecoince el salvador y estará disponible así que muchas gracias a todos gracias a todos los que continúan abriendo sus cámaras y también esta excelente y muy bonita actividad esperemos que se pueda repetir con otra temática que ha estado sumamente interesante y pues les dejo el micrófono para que se vayan despidiendo y solicitarles que continúen abriendo sus cámaras gracias doctora mariana gonzález si gusta se despide usted primero bueno muchas gracias a todos gracias por la invitación y bueno un placer gracias a mis compañeros también de de la charla estoy a su disposición lo que necesiten excelente gracias doctora constanza bueno un gusto saludarla saludarlos yo voy a estar en el salvador dentro de poco así que bueno ahí nos estaremos viendo quizás en alguna actividad quiero mandar un saludo al doctor que lo he visto por allí y a la doctora Irina que también lo he visto por allí es un gusto espero verles pronto gracias doctora Fátima muchas gracias por la invitación y es muy bonito reunirse y compartir un tema tal como los cuidados paliativos pediátricos pero sobre todo los neonatales y también dar a la vista los cuidados paliativos perinatales estamos aquí a la orden en el hospital para ayudarles y a veces para sus dudas y acompañarlos en el desarrollo de clínicas primero Dios en un futuro a nivel pediátrico en el país muchas gracias antes de darle la palabra al doctor solamente recordarles que tenemos una nueva sesión en el mes de septiembre así que los doctores cerran con sus palabras la sesión doctor bueno buenas tardes muchísimas gracias Mariana muchas gracias doctora Constanza Fátima y a cada una de las personas que se tomaron su tiempo como decía la doctora Fátima Chavarría que bueno y que importante que se estén visualizando los cuidados paliativos perinatales y neonatales y sobre todo pediátricos también que pues por mucho tiempo tal como mencionó la doctora Constanza se pensaba que a los niños no les dolía y hoy por hoy en siglo XXI no es posible que todavía haya alguien que piensa que al neonato pues no le duele muchísimas gracias a todos muchas gracias nuevamente a este excelente equipo de ponentes esperamos poder repetir la experiencia esperamos poder tocar nuevamente estos temas porque somos somos muchos los que creemos que sabemos y realmente no sabemos de esta área y es una es una parte vital en el cuidado de nuestros recién nacidos y nuestros niños muchas gracias también al INS por la oportunidad que se nos da de llegar a tantos lugares gracias 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 a todos